¡Buenos días! Bienvenidos a un programa muy especial desde Málaga de Coaching Golf Radio y Televisión. Estamos en un campo de golf, en uno de los mejores complejos y campos de golf de 27 hoyos que hay en Málaga, Lauro Golf. Y después de dejaros unas imágenes del campo para que lo conozcáis y del complejo, una estupenda entrevista con el director y propietario de Lauro Golf, Carlos Pitanes. Por favor, prestad la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Una edición de Con la Bolsa al Homero, esta vez en Málaga. En Coaching o Radio y Televisión, su mejor y más querida cadena de radio y televisión por YouTube y online. Bueno, también Televisión Golf. Y bueno, también Radio y Televisión Golf. Y muy pronto en 240 páginas web donde nos van a oír online. Pero esto es otra historia que se la contaré en breve. Lo importante, estamos nada más y nada menos que en un complejo en Lauro Golf, con 27 hoyos y una estupenda posibilidad inmobiliaria que nos va a contar su director general y propietario, Carlos Pitanes. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, bienvenidos a Lauro. Muchas gracias, muchas gracias. Bien hallados, ¿no? Que se decía antes, cada vez se utiliza menos, cada vez se utiliza menos. Oye, a mí me gustaría saber quién es Carlos Pitanes, quién es, qué es el complejo Lauro Golf. Bueno, Lauro Golf es una empresa familiar. Nosotros gestionamos una promotora inmobiliaria del mismo nombre y un campo de golf, Lauro Golf, lo hemos dicho. Como has dicho, son 27 hoyos. Es un campo que está en el municipio de Alaurín de la Torre, está en la Costa del Sol, no en primerísima línea, pero vamos, la playa está a 12 kilómetros. El aeropuerto, al lado, estamos en la falda de la Sierra de Mijas, en la cara norte, una zona muy verde, rodeado de arboleda, de fincas agrícolas, de olivos, de cítricos, de bosque mediterráneo. Hay mucha encina en esta zona, hay mucha riqueza, hay mucha fauna. Entonces, la verdad es que el entorno es especialmente bonito. Además, nosotros, en Lauro, pues, intentamos fomentar en el campo de golf que este entorno sea así siempre, porque la presencia de la arboleda es constante, hay mucho agua, tenemos lagos, entonces, hay fauna, por supuesto. Entonces, la verdad es que esa arboleda, esa naturaleza, ese contacto constante con la naturaleza, hacen que el campo tenga un carácter especial. Eso, y que la Casa Club, como lo habéis visto, es un cortijo de 200 años de antigüedad. Sí, una preciosidad. Ese carácter familiar, antiguo, rústico, pues es lo que imprime un poco el sello a Lauro Golf. Yo creo que a la gente le gusta, a la gente le gusta, tenemos un buen número de visitantes y la verdad es que estamos contentos. Luego, te he dicho que somos también una promotora inmobiliaria, estamos viendo viviendas detrás, ¿no? Está lleno de viviendas. Sí, bueno, lleno. Sí, hay bastantes y entonces... Hay mucho terreno todavía. Hay mucho terreno, ¿no? Nos queda por hacer todavía, pero lo que sí que es verdad es que es un residencial muy enfocado a la familia, donde familias con niños, también vienen residentes del norte de Europa, y donde, bueno, el contacto con el campo de golf es constante y con otras zonas deportivas. Lauro, tenemos un club de pádel muy activo, tenemos una hípica, tenemos un club de bolos ingleses, de landbols, que se llama, tenemos la montaña para hacer todos los deportes de montaña que se pueden hacer, descenso en bicicleta, mountain bike, carrera por la montaña, trekking, o sea, un paseo, pasear el perro. Esto es un club familiar. Yo me enrollo, Mariano, tú sabes... No, no, Pet Trail League, que también lo hemos hablado. Es verdad, es que esto es un club familiar y los perros son parte de la familia. ¿Por qué no voy a jugar con mi perro? Claro, claro. Pues igual esto es un club para que jueguen los niños, para que jueguen las familias, para que jueguen los abuelos, para que vengan con la mascota, si quieren, y para que, en definitiva, desde que entren hasta que salgan, la frase que tienen que repetir es, me ha merecido la pena. Yo aquí vengo. Nosotros trabajamos para conseguir eso. Yo aquí vuelvo. El yo aquí vuelvo es lo importante, ¿no? Todo tiene que estar en correcto estado, el mantenimiento del campo tiene que ser bueno, el diseño yo creo que es bueno, el servicio tiene que ser excelente, la amabilidad de todo el personal es muy importante, y en eso estamos trabajando. Yo lo corroboro, desde que hemos llegado, primero, por orden de lo que estabas hablando, pero no por importancia, sino en igualdad. Hemos estado paseando por los hoyos, hemos estado grabando un poco sobre él, en hoyos preciosos. Había un torneo, luego tengo que pasear por los otros 18 para verlo más en detalle, hemos visto los 9 del final, lleno de gente, porque además está absolutamente lleno de gente, un sábado de febrero, con un tiempo extraordinario, y desde que hemos llegado, las personas son amables, todas las personas son muy amables, cariñosas, dispuestas, serviciales. Es que esa es la clave de todo, no solo de un campo de gol, de cualquier cosa, es que uno no paga por jugar al golf, uno paga por pasar un buen rato jugando al golf, y toda la experiencia del café que me pido hasta que me voy, es que tiene que ser una experiencia positiva, si no, nos estamos equivocando. El bonito día de golf, que es la base de todo esto, yo creo. Y las bonitas vacaciones de golf, porque aquí, ¿cuántos apartamentos y cuántas viviendas hay? Bueno, tenemos 130 y tantas viviendas ahora mismo, pero 20 de ellas están destinadas a apartamentos donde te puedes quedar con nosotros a pasar unas vacaciones de golf. Es verdad que ha habido mucho comprador que luego quiere gestionar estas viviendas, se lo gestionamos de mil amores, porque viene gente a pasar vacaciones con nosotros, una semana, dos semanas, dos meses, si quieren. También el residente de golf no necesariamente es propietario, también puede venir a alquilar y disfrutar. Y esto, la verdad, es que hace que la rotación de jugadores sea alta. También lo aprovechan equipos del norte de Europa, que vienen con una finalidad muy deportiva a nivel de entrenamiento. En febrero hay campos de golf, hay países que tienen un metro de nieve y no se puede jugar. No se puede jugar, efectivamente. Y sus equipos federativos, sus equipos de élite, pues necesitan mantener esa tensión deportiva, ese entrenamiento, esa competición, para que luego cuando empiece la temporada no estén oxidados, ¿verdad? Y ahora mismo tenemos la Federación de Baviera. Yo los he visto esta mañana con sus leones detrás a la espalda. Exactamente, en un programa de dos semanas. Miren, dos veces al año, dos semanas cada vez. Tenemos el FUGE Team Lauro, que es un equipo de jugadores finlandeses, amateurs de primerísimo nivel y profesionales, de donde ha salido una jugadora del Tour Europeo, varios jugadores del Challenge, en fin, y yo creo que va a dar sorpresas. Solo este equipo con el profesional que tenemos, que también es de una ciudad finlandesa, uno de ellos, Tapani. Bueno, pues la verdad es que el nivel de entrenamiento que hacen, el desarrollo deportivo, que incluye nutrición, físico, entrenamiento de todo tipo, no solo el gol. Pero ahí tengo que llegar a ser la parte psicológica y ahí tengo que decir algo que decir. Por supuesto, porque es que este deporte es mucho de cabeza y tú lo sabes. Sí, sí. Es imprescindible, yo creo que es imprescindible. No, pero déjame un momento. Seguimos hablando, hacemos una pequeña parada, ¿vale? Volvemos en dos minutos y hago una pequeña mención a algo importante que tengo que mencionar. Estás hablando de inmobiliaria y Centro y 21 da un servicio en toda España ideal, magnífico. Yo creo que si ustedes necesitan una propiedad aquí, evidentemente, Carlos les va a ayudar, pero cerca, Centro y 21 le puede dar el servicio que necesitan. En Marbella, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, Centro y 21, Antilla, es su agencia. Llámenles. Cuídense, volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Segunda parte del programa Segunda parte del programa pero he de decirles una cosa he de decirles una cosa se nos ha caído la cámara hemos tenido que volver otra vez a empezar ¿verdad? Es lo que tenemos es lo que tiene estas cosas Yo te vuelvo a contar lo mismo y ya está no pasa nada Bueno, pero además estábamos al final del bloque pero era todo muy interesante a mí especialmente me atrae que era la parte de competición y yo te quería recordar el momento que la cámara le ha hecho ¡ploc! El tema de algo que tú estás muy orgulloso que es de Alaurín y del club que tiene propio Habla un poco de la competición profesionales y todo eso Estábamos hablando que un campo de golf es un centro deportivo entonces parte del deporte es la competición y nosotros tenemos un calendario deportivo muy intenso y aparte fomentamos mucho el gol de base cuando Lauro abrió hace 25, casi 26 años pues era un campo donde nos venían turistas y esto poco a poco ha ido cambiando tenemos varias sociedades que juegan y una de ellas es el club Laurinos la única condición para pertenecer es ser de Laurín de la Torre y entonces oye, cada vez somos un campo de golf más local y esto es un motivo de orgullo porque tu propio municipio te entienda como una instalación deportiva básica y que sean los propios vecinos los que cada vez juegan más al golf esto es el futuro de cualquier instalación deportiva y de un campo de golf por supuesto la verdad es que es una suerte contar con un grupo muy activo con varias sociedades y en concreto la de los Laurinos y otras que tenemos también y también esto ocurre al hilo de lo que te decía al principio por el alto nivel de competición que tenemos todos los fines de semana tenemos al menos una competición competición social pero sobre todo tenemos un calendario también muy activo a nivel de competiciones oficiales tanto de la Federación Andaluza como de la Federación Española como del golf base infantil y juvenil golf femenino por supuesto también campeonatos profesionales este año viene el Interclub el campeonato de España infantil Interclubs el año pasado fue el campeonato de España Internacional Sub-18 hay un torneo muy divertido este año también viene el campeonato de España de tercera categoría digo que es muy divertido porque lo voy a jugar yo no dejamos jugar a nadie que sea por debajo de Handicap 11 y medio o por encima de 18 con 4 porque esto es la tercera categoría de Handicap con lo cual jugamos los jugadores mortales aquellos jugones que de vez en cuando pegamos un rabazo y tal y en fin y nos lo pasamos bomba porque el objetivo no es ganar es pasar el corte son dos días más un tercero si pasas el corte y las tragedias son no pasar el corte esto es una churada pero te decía que tenemos mira la final del Peque Circuito fue el año pasado aquí y vuelve a ser en el 2018 en la Euro Golf el golf infantil y juvenil es la base entonces tenemos el campeonato de Andalucía también Benjamín, Alevín e Infantil siempre estamos el campo de golf cuando hacemos un campeonato para categorías inferiores cobramos cero lo hacemos porque creemos que es nuestra labor la verdad es que es una suerte ver que de repente ese día te entran 120 chavales jugando los padres ilusionados y ahora mismo vengo de ver a mi chaval jugar una prueba del Peque Circuito en un campo de golf cercano todos los padres la verdad es que hace ilusión y es que este es el futuro de nuestro deporte somos una empresa y evidentemente pues queremos rentabilizar estas instalaciones pero tenemos que entender que somos también un centro deportivo y todas las características que tiene que tener el deportista las tiene que tener una empresa deportiva del patrocinio del golf base de programas de incentivos para el golf en colectivos como son las mujeres que tienen en España una participación del 29% cuando en Europa es cercana al 40% no llega pero casi tenemos que igualarnos en fin hay muchas cosas que hacer golf profesional tuvimos una prueba del Alps Tour en el 2016 acabamos de tener una prueba del circuito que es un circuito profesional de invierno que hay en Andalucía que es una suerte también para los profesionales no imprescindible aquí se viene casi todos los jugadores porque fuera de calendario tienen un circuito donde poder mantenerse activos y la verdad es que para ellos es importante y luego pruebas sociales también desde el circuito desde las pruebas que hace la academia de golf que es parte esencial de un campo de golf y en este sentido voy a hacer un paréntesis los campos de golf somos aquello que está alrededor de la academia de golf de la escuela así se debe entender efectivamente esto es la filosofía y esta es la evolución que ha tenido el Aburdo es decir nosotros no nacimos con esta idea hace 25 años la tenemos ahora ha sido nuestra evolución es el profesional los profesionales tenemos varios las escuelas las que hacen que este deporte crezca y se desarrolle y hay otras herramientas y esto me sirve para decirte que uno de los campeonatos de los que también nos sentimos orgullosos se llama el Finnish Golf Open y esto es una prueba combinada de dos federaciones la andaluza y la finlandesa en los meses de invierno es en enero en los meses de invierno donde no se puede jugar al golf en los países del norte por supuesto no se puede jugar en mitad de hay un metro y medio de nieve imagínate y no hay luz pero mitad de los jugadores son de esta nacionalidad la otra mitad son jugadores locales juegan entre ellos juegan con otros jugadores así no siempre van jugando los mismos se van encontrando los mismos jugadores y la verdad es que es parte del futuro tanto deportivo para ellos como comercial para nosotros y no me da vergüenza decir es que también es una herramienta estar sembrando para el futuro y haces muy bien y es una herramienta comercial porque estos jugadores que vienen si se encuentran en un buen campo bien mantenido evidentemente nosotros tenemos que hacer nuestro deber es bien pero ellos tuitean instagram lo cuentan vienen sus padres y al final golf en andalucía en españa el lauro golf evidentemente que por algo lo hacemos también pero esto es una herramienta comercial que es mucho mejor que cualquier publicidad que uno pueda sí, sí por supuesto pero es golf de base golf femenino golf infantil y juvenil y por supuesto torneos de mucho nivel de jugadores amateurs de primera categoría handicap plus y profesionales eso es un calendario integral y teniendo esto el desarrollo del campo deportivamente y comercialmente es mucho más fácil el boca a oreja que está francamente bien funcionando yo lo he visto en las redes sociales vuestras está funcionando muy bien muy bien y por cierto en tema de redes sociales si necesitas una página web mi negocio web te lo puede proporcionar pero de inmediato que necesitas redes sociales también mi negocio web se encarga de todo ello que necesitas un anuncio un vídeo para obtener en nuestros canales de youtube y anunciarte mi negocio web es el mejor negocio que puedes tener ahí lo vas a encontrar volvemos ya mismo ya a la segunda tercera parte del programa escuchas coaching golf radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play y itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio tercera parte del programa nos está quedando cada vez menos estamos en la mitad y hay muchas cosas que contar yo creo que vamos a tener que tener una segunda entrevista te comprometes a ello en breve bueno te lo agradezco y tenemos que hablar un poquito de tu aspecto federativo al final del programa y yo creo que también unirlo para esa segunda entrevista si te parece bien fantástico y yo es que se me olvida siempre una cosa siempre yo tengo una empresa coaching golf anda como la radio pues si si exacto como la radio coaching golf a que nos dedicamos a coaching en el golf ah si no exactamente no nos dedicamos a coaching ejecutivo coaching profesional coaching deportivo y además tenemos un método para específicamente en el tema ejecutivo que acompañemos a los ejecutivos jugando al golf y que consigan hacer rápidamente y cumplir sus objetivos por cierto objetivos aquí debéis tener unos objetivos permanentemente altísimos debe ser complicadísimo gestionar un complejo como este una empresa familiar como la tuya con 25 años de experiencia cuéntame algo sobre eso por favor hombre fácil no es pero lo primero que tengo que decir es que cuento con un equipo fantástico si yo lo estoy y entonces parte está por aquí parte está por aquí hay un equipo mantenimiento muy bueno el estado del campo siempre es yo siempre me quejo pero porque yo mi trabajo consiste en criticar pero la verdad es que el mantenimiento Marco nos decía en un previo eso Marco Volacci que es amigo de los dos decía que tu trabajo es quejarte y es verdad tiene toda la razón no puedo estar cómodo y el objetivo siempre es el que te decía al principio el cliente el jugador cuando se va del campo tiene que tener un pensamiento que es yo aquí vuelvo un campo de gol no se gestiona no se consigue gestionar con éxito comercialmente consiguiendo que vengan miles de jugadores a jugar una vez sino más bien cientos de jugadores a jugar muchas veces entonces es un negocio de frecuencia tienen que a mí me gusta este campo yo aquí vuelvo yo aquí vuelvo yo aquí vuelvo mis vacaciones son agradables yo aquí vuelvo yo vuelvo aquí a competir ya sea más desde el nivel turístico del nivel deportivo porque el golf tiene esa doble naturaleza es turismo y es deporte entonces desde esa doble naturaleza lo conseguimos es verdad que tenemos una gestión comercial muy activa utilizamos también los canales que nos da la propia Federación Andaluza los turoperadores de golf y por supuesto la asistencia a ferias y redes sociales para conseguir que vengan pero sobre todo lo que tú has dicho antes es el boca a boca si tú cuando viene un jugador la experiencia es buena va a estar va a volver y ese siempre es el objetivo el porcentual de repetidores es alto repetidores digo muy alto muy alto y eso se ve también un poco en las competiciones son repetitivos en las vacaciones algunos se van de las vacaciones reservando para el año siguiente hombre esto es lo que tú dices lo hemos hecho bien y la verdad es que esta gestión la combinamos con una gestión medioambiental muy específica muy intensa porque además creemos que es el futuro es el futuro de nuestro deporte y la gestión medioambiental va en relación al aprovechamiento de las aguas recicladas que generan esas casas de ahí pasan por una depuradora y se reutilizan a la reducción del riego en la medida de lo posible consumimos los litros que nos hacen falta y ni uno más y sobre todo a una serie de cuestiones como es la plantación de miles y miles de árboles y quien conoce el auro desde hace más de 20 años ha visto la transformación del campo cuando digo miles no es una manera de hablar plantamos 12.000 es que son 12.000 árboles 12.000 árboles entonces son muchos y esto hace que el campo se transforme y se convierta en un en un centro de naturaleza y deporte especial no solo eso la poda de estos árboles porque hay que podarlos levantarlos y hay que hacerle una gestión se tritura con ese triturado se utiliza para hacer compostaje mezclado con los estiércoles de la hípica en fin es que es un proceso integral y eso se reutiliza y da para mejorar el campo muchísimo y además es barato además es barato encima es barato pero una gestión medioambiental muy intensa y sostenible una gestión comercial basada en un equipo que hacen su trabajo francamente bien y yo la verdad es que lo mío lo mío es lo fácil lo mío es lo fácil venir pues charlar contigo trabajo lo hacen ellos quien tiene mérito y esto es Lauro es una realidad gracias a un montón de gente buena gente profesionales jardineros recepcionistas el restaurante los directivos la directora comercial el director de operaciones que tú conoces ambos sí sí hacen su trabajo divinamente estupendas personas estupendos profesionales lo mío es lo fácil pero luego alguien tiene que dar la cara pero sobre todo es mucho deporte esto es un centro deportivo la Eurogolf tiene una escuela enorme de chavales que son cerca de 80 chavales ya que van a tope y de ahí estamos sacando campeones tenemos algún campeón de España tenemos un chaval ahora hoy el campeonato de hoy creo que lo ha ganado un chaval que ha sido dos veces campeón de Andalucía subcampeón de España y que con 11 años va a dar mucho que hablar con 11 con 11 menos mal que no jugaba porque entonces hubiera sido mucho más triste si es que esto es una cosa que no interrumpa es que los chavales deben jugar con los mayores también sí sí en este campo no se permite eso de que hay un torneo los niños no optan a premio se da mucho en otros campos no pues esto va contra mi religión quiero decir es que tenemos que fomentar el deporte y siempre tenemos que empezar por el deporte base esos son los niños los niños las niñas y es que tengo que empezar por aquí ¿qué es esto? que un niño no puede jugar un campeonato en todo caso será al revés porque ellos son los importantes son imprescindibles los niños y las niñas y las chicas que hemos hablado lo importante que tiene eso y Acto está dedicando que vosotros sois parte de Acto además que es algo muy muy importante está pensando me contaba Marco Polacci que lo mencionábamos hace unos días hace un momento hace unos días en otro programa me comentaba que van a focalizar el tema del turismo dedicado específicamente a las féminas hay turooperadores especializados en esto un campo de golf es un complejo familiar para padres para madres para solteros casados para niños para abuelos para todos por supuesto para las mujeres España en general el golf español tiene una asignatura pendiente yo creo que la participación femenina en el golf es del 29% y en Europa es de casi el 40% hay una gran diferencia hay una gran diferencia y nosotros tenemos que trabajar en esto y en esto hablaba de la federación yo tengo que romper una lanza a favor de la federación porque es que tiene más competiciones femeninas que masculinas y esto la federación andaluza hace más torneos femeninos lo ha visto y nosotros los campos de golf tenemos que imitar esta buena costumbre esta sana costumbre para que la participación femenina en el golf sea del 50% ojalá algún día sea así a ver yo me gustaría ahora que estamos cerrando este bloque el tercer bloque comentar algo pero previamente a mí me gustaría hablar la figura de tu padre que yo creo que es imprescindible en este campo si a ti te parece bien por supuesto y también de este tema federativo un poquito para el último bloque te parece perfecto y si usted es señor usted es señora y necesita bisutería la mejor bisutería del mundo los mejores aretes como se dice en Latinoamérica los mejores pendientes los mejores anillos altuchicas altuchicas.com ahí lo va a encontrar escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio me las pongo me las quito es lo que hay es lo que tenemos oye hablábamos en este último momento y en esta última parte del bloque anterior pues de la importancia que ha tenido aquí tu padre que ha sido el fundador cuéntame un poco de eso y cuéntame alguna cosa más del campo bueno de esos 25 años este campo fue inaugurado en el año 92 yo en el año 92 estudiaba COU o sea que no yo no voy a decir que estaba estudiando y mi padre siempre ha sido promotor inmobiliario y entonces pues vio y muy aficionado al golf entonces vio la posibilidad de hacer este campo en en la orilla de la torre y la verdad es que tiene un meritazo fue un un visionario en el año 92 inaugurar un campo en la orilla de la torre era poco más o menos que una locura hoy se ve pero esto había que haberlo hecho no hace 25 años y pico sino antes cuando inició el proyecto para poderlo inaugurar hace 25 años pero aquí había un pueblo completamente distinto no volcado el turismo muy distinto esto era un pueblo de interior estamos solo a 12 kilómetros de la playa pero esto era un pueblo de interior ahora somos costa del sol y la verdad es que lo vio lo hizo con muy pocos recursos con mucho esfuerzo con mucha ilusión y la verdad para mí como dijo esto es un topicazo pero es que yo estoy muy orgulloso y tengo mucha suerte la verdad contigo antes se notaba muchísimo tengo mucha suerte de haber tenido mi hermana y yo tenemos mucha suerte porque esto es una empresa familiar de haber tenido este este maestro pero lo que no debes decir es lo del compu yo te echaba menos y entonces ya ahora me he dado cuenta que has ido al bupe y estamos fastidiados estamos viejitos ya peinamos canas y es lo que hay pero mira es lo que acabamos de celebrar bueno hace 6 meses hicimos nuestro 25 aniversario que son 25 años aquí dando guerra ¿no? y haciendo golfistas y creando campeones y haciendo afición y haciendo deporte por cierto cuando se inauguró yo vi un tuit el 17 de septiembre de 2017 ¿esa era la fecha o fue una casualidad buscando un tema de marketing? te voy a confesar se inauguró en mayo ah bueno del año 92 entonces nuestro aniversario tocaba en mayo del 2017 pero el verano pasado reformamos la casa club entonces bueno es un cortijo antiguo entonces había que cambiar algunas cosas casi sin que se notase claro claro mejorarlo todo con el mínimo cambio posible la verdad es que creo que nos ha quedado muy bien muy bonito claro quisimos hacer la fiesta 25 aniversario para estrenar la reforma no justo antes sino después eso lo hacemos en verano que es cuando menos afluencia de público tenemos y agradezco a los jugadores la paciencia y los socios la paciencia que tuvieron las 6 semanas que duró la reforma 7 pues oye pero 7 semanas es un tiempo récord en hacer algo así bueno íbamos a toda pastilla la cocina es nueva los salones han cambiado los que han venido se fueron los que hay mucho residente como te decía antes que es de septiembre a mayo se despidieron en mayo volvieron en septiembre y que ha pasado esto ha cambiado me lo han cambiado y entonces oye la verdad es que a la gente le gusta y mantenemos esa filosofía de cortijo antiguo con más de 200 años que tiene esta casa club y para nosotros la verdad es que es un orgullo tener esta casa y este campo y 25 años dando guerra en el mundo del golf y más que tiene que haber porque esperemos que sean los primeros 25 años de 2500 por lo menos ojalá y que lo veamos ya sería y jugando al golf ya sería una cosa espectacular y jugando al golf y haciendo campeonatos de la federación y haciendo campeonatos sociales y de todo tipo porque no soñar es gratis y se puede conseguir siempre se puede conseguir Federación no soñáis hacéis un trabajo muy muy serio muy formal tú eres parte muy activa de esa federación dos comités bueno yo soy miembro de la junta directiva de la real federación andaluza es que si no digo real me regañan de la andaluza y me toca presidir dos comités uno de ellos ya adelanto que va a ser por muy poco tiempo porque ya hay relevo y además es como debe ser que es el comité de promoción pero un trabajo muy uno tiene que estar orgulloso de lo que hemos conseguido porque hemos sido capaces de lanzar el programa Golf Joven que además oye ya uno se vende es que lo inauguramos en Lauro Golf y en el 2016 y en el 2017 se apuntaron en verano 35 campos y para el 2018 ya es todo el año y van 40 campos y es un programa que básicamente es de apoyo al golf infantil juvenil y universitario porque consiste muy resumidamente los chavales juegan hasta los 13 años por 2 euros es gratis son 2 euros pero los 2 euros es educativo y es educativo porque nos sirve sirve al chaval para entender que el golf vale pero también es educativo para el campo de golf que aprendemos a tratar a los niños como nuestros clientes que es lo que verdaderamente son pero es que también la otra parte de ese programa es que el Greenfield Junior que es máximo 25 euros no es de los chavales de 14 a 17 sino de 14 a 25 años porque cuando tenemos 20-22 todos hemos sido estudiantes y estamos tiesos entonces oye el golf no podemos perder esa generación de jugadores porque durante unos pocos años de vida universitaria de 20-22 cuando están empezando a entrar en el mercado laboral no se pueden pagar este deporte ya se lo tienen que pagar a partir de los 26 y luego el comité comercial que es el comité que se encarga pues de defender nuestro negocio porque somos deporte pero somos también infraestructura turística y por tanto empresas deportivas y turísticas y es el comité que se encarga de comercializar Andalucía y el golf en Andalucía por toda Europa sobre todo también por España pero por toda Europa por el norte de Europa convencer de muchas formas a un montón de jugadores que quieren tener unas vacaciones específicas de golf que Andalucía es su destino que vengan la costa del golf que Andalucía no solo es costa del golf también es Huelva es Cádiz Atlántica es Almería es el interior puedes jugar al golf en Sevilla y tener actividades culturales el entorno de Málaga la Eurogolf es costa del golf pero también es un entorno de Málaga hay un turismo cultural pero es que esto es costa del golf lo has dicho que se ha abierto de tal manera esto estaba muy alejado cuando empezó tu padre pero es que todo es costa todo es costa y ahora con las carreteras las carreteras las infraestructuras es increíble estamos aquí en minutos del centro de Málaga y de la playa entonces la verdad es que esa comercialización pues la federación tiene tenemos la suerte de contar con una federación que reconoce esa doble naturaleza turística y deportiva y que por tanto entiende que para que haya más deporte tiene que haber instalaciones las instalaciones tienen que ir bien y a las instalaciones nos va bien si tenemos también una buena afluencia de turistas y por tanto hacemos pues hombre una rentabilidad y podemos tener instalaciones de calidad te voy a dar un dato en Andalucía hay cerca de 100 campos de golf y hay unas 40 y tantas mil licencias salen a 420 licencias por campo la media europea es 900 eso lo que significa es que la otra mitad es turismo de golf y aquí es donde está el golf realmente y donde está el buen tiempo y donde se tenía que jugar y estamos a la mitad es increíble la verdad estamos en febrero hemos estado durante el día manga de camisa o con un polo ahora ya está cayendo la tarde refresca un poquito una chaquetilla pero es que es que es febrero y mira como estamos es invierno y en invierno aquí se juega con un polo y a la sombra esto es nos dedicamos al deporte y a que todos vengan al Lauro para entender que esto es un disfrute aquí se viene a disfrutar del golf a nivel de federación a nivel del Lauro Golf y a nivel de todos los profesionales que intervienen desde los profesores de la escuela los turoperadores de la Yacto hablábamos de Marco sí, sí, Marco encantador y tenemos que conseguir que este deporte cada vez sea más grande que este sector del turismo cada vez sea más potente que genere más economía más riqueza y que tenga una gestión medioambiental cada vez más sostenible y en ese camino estamos tanto en la Euro Golf como en la federación como yo creo que el resto de los campos de la Costa del Sol y de Andalucía porque la unión de gerentes es muy alta y ahí vamos todos lo estamos consiguiendo y es un orgullo que se traduce en que Andalucía es el líder europeo en recepción de turistas de bolsa y eso no ocurre por casualidad no, no ocurre por casualidad esto se ha quedado corto yo la primero que te voy a hacer es comentarte que tenemos tres sitios distintos pero que también están muy bien que es la Carrera en Guadalajara y el Dublin House también en Guadalajara con un formato noche y un formato de mediodía donde hacemos dos programas y tenemos también el restaurante José Luis de Madrid un clásico viene el estudiante hacemos otro programa que curiosamente estuvo Marco hace muy poco tiempo y fue producto de lo que vinieramos aquí que fue quien te lo dijo entonces me gustaría contar contigo en Madrid te iba a decir en la Feria del Gol de Madrid pero va a ser que no porque ya no hay feria ¿no? pero iremos a López de España que será en abril esa es una buena idea ahí lo podemos hacer pero yo es que voy a hacer algo si me invitas otra vez venimos y hablamos del tema federativo ¿te parece buena idea? me encantaría tenemos un trato trato muchas gracias cuídate y sobre todo muchas gracias señoras señores hasta el próximo programa en el que este señor no estará todavía pero yo sí yo soy perenne cuídense hasta el programa por el próximo chat cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas la empresa Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 Antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar